¿Por qué es un día triste? Porque a pesar de que estos desarrollos están a larga distancia de nosotros, son muy cercanos porque en el fondo es ponerle fin a principios fundamentales de la convivencia internacional y en el cual Putin está demostrando que el derecho internacional solo es aplicable a los países débiles. Los países fuertes se comportan como les da la gana y esto es realmente un rediseño de las relaciones internacionales de una altísima peligrosidad. Lo más notable es que antenoche, cuando estaba reunido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mientras estaba reunido el Consejo, que está presidido este mes por el embajador ruso, simultáneamente el señor Putin le declaraba la guerra a Ucrania. O sea, lo hace en el medio del organismo que es la cúpula política del mundo, encargada de preservar la paz y la seguridad internacionales, y el descaro y el desprecio de Putin llega a ese nivel de declarar la guerra mientras están presidiendo el Consejo de Seguridad. Mayor desprecio, imposible. Sin la menor duda, eso es parte, yo diría, fundamental de cómo se está conformando este nuevo mundo. La salida a Afganistán es el que más se menciona. Pero yo me recuerdo con la época en que estaba sancionado Saddam Hussein, un barco norteamericano de guerra fue a Haití a tratar de imponer el orden, se llamaba, y un grupo de locales en el puerto gritando al barco se fueron. Yo me recuerdo que dije, esto lo está observando Saddam Hussein, si un barco de guerra es capaz de ser ahuyentado de un país por un grupo de forajidos, efectivamente, yo decía, lo está observando Milosevic, lo está observando Hussein. Porque el mundo es ahora tan pequeño para estos efectos, que este tipo de comportamiento tiene un efecto que va mucho más allá de lo que en ese momento están tratando. El comportamiento de la misma Unión Europea, ¿por qué Ucrania no forma parte de la OTAN? Por ejemplo, Ucrania, desde su independencia en 1991, podría haber perfectamente sido incluida. Claro, muchas de las razones para no hacerlo, porque tenía unos gobernantes en esa época que eran muy prorrusos, y Europa, con toda razón, decidió esperarlo. Pero luego, sumaron a 14 países a la OTAN, y no se incluyó a Ucrania, porque ya entonces consideraban que era molestar a Putin. Le faltó realmente el valor de tomar, porque Ucrania, la mitad de su territorio en el fondo es europea, y además todos los países fuera de Rusia, y hoy en día Belorrusia, son países europeos. No había razón para no incluirla. Y ahora, por supuesto, la petición de Putin era que jamás los admita, con lo cual la OTAN no podía aceptar. Ucrania, evidentemente, es el país más grande de lo que fueron las antiguas repúblicas soviéticas, pero igual que otras, quedó absolutamente independiente a partir del año 91. Putin, cuando comenzó a ver, porque eso es realmente lo que está sucediendo, que Ucrania comenzaba un proceso de democratización y un proceso de crecimiento económico moderado, pero incrementándose, considero que era muy peligrosa. Es la razón fundamental de tener de vecino a un país que comienza a tener una modalidad de comportamiento como Occidente, que en adición sea próspero, es realmente un pésimo ejemplo y puede ser contagiante dentro de su país, donde él ejerce una tiranía impacable.